Buenas noches del regional, hoy estoy en la Berea, Berea Benjamín Sector El Ramal, exactamente en la Escuela El Ramal. Buenos días, sumergia, me regalas un poco. Ya que leen Salamanca. Cuénteme, sumergia, ¿qué está pasando? Estamos hoy en una jornada de trabajo, porque yo creo que no es posible que el señor alcalde tiene derecho a mandar pintar a las escuelas, los sabores y los sabores nos tocan a nosotros como comunidad participar y ponernos a pintar eso, lo que le correspondía antes, el tiempo santo, el señor alcalde, mandar pintar, mandar arreglar las escuelas por dentro, o sea, mandar pintar, nos toquen a nosotros todos los padres para venir y venir a hacer esa jornada de trabajo. Sumerse esto, o sea, que aquí la administración municipal brilla por su ausencia. Sí, señor. Demasiado, demasiado, no diría. Este es el baño, esto es supuestamente el puesto de salud, imagínense cómo están los salones. Esto es estiércol de murciélago, vea. Entonces, señores del regional, ¿alguna otra persona quiere decir algo? Pues sí, sería muy bueno que colaboraran mucho a la Escuela del Ramal, porque la verdad lleva años que aquí no se acercan ni a pintar, los tableros están cayendo, los baños están horribles, tienen muy descuidado, muy descuidado la Escuela del Ramal. Así sean poquitos niños, pero de todas formas no es para que la echen a la pena como hacen con la mayoría de las cosas. Bueno, supuestamente, supuestamente la administración municipal dijo que había gastado la plata del transporte escolar en arreglo de las escuelas. ¿Le metieron arreglo a esta escuela? Nada, nada. No se encuentra que nada, no se ha hecho nada. No tienen abonada completamente.